Precisamente estos días, maestros de la fotografía como Joan Foncuberta, Manu Bravo y Gervasio Sánchez enseñan en Albarracín a más de un centenar de alumnos. Un año más, ese taller de fotoperiodismo de la localidad turolense ha conseguido traer a los mejores para que compartan sus lecciones. Escuchan con atención los consejos de Manu Bravo, uno de los reporteros gráficos más reconocidos del mundo. En la sala de al lado, Manuel Automoro desgrana las luces y sombras del retrato de moda. Estancia a estancia, el Palacio Episcopal de Albarracín es estos días un hervidero donde se cuecen todos los secretos del arte de la fotografía. No es una foto buena, sino que son una serie de fotos con una anécdica temática y un corpus fotográfico para que al final no se pueda contar algo. Hay fotos que funcionan como verbos, otros como sujetos y otros quizás como artículos, pero que todo junto te forma una narración que puedes llegar a leer como un libro. Y en sus páginas se cuenta ya una historia de 14 años. Entre sus protagonistas, uno de los grandes, Gervasio Sánchez. Y el argumento principal, aprender el oficio de contar con imágenes. La fotografía es un oficio más que una profesión, es una pasión más que un oficio y que si ciertamente sabes defenderte, puede ser una forma de vida. Y en ese camino, unos pasos se quedarán en Albarracín hasta el próximo martes.